buenos días a todos yvenidos a la manualidad del día de hoy vamos a hacer un reno entonces tuvieron que haber recibido una bolsa aunque con todo el material parte de eso es un cono de pino pompones orejas hechas de papel de espuma ojos y este un limpia pipas entonces vamos a empezar con la manualidad primero lo que queremos hacer y también lo que van a estar es pegamento y es el que tenga no tiene que ser exactamente este entonces voy a empezar a pegar los ojos primero bueno mejor pego la nariz primero más fácil ahí está la nariz como pueden ver por aquí voy a pegar un ojo y el otro voy a pegar aquí de este lado ahora voy a pegar las orejas y ahora me voy a pegar Y ya está. Voy a hacer un nuevo aquí. Voy a hacer un nuevo aquí. Voy a hacer un nuevo aquí. Voy a hacer un reno. Espero les haya gustado. Es una manualidad muy simple y muy fácil de hacer. Y todavía tenemos algunos kits de manualidad en la biblioteca. Por si quieren recoger uno, pueden hacer una cita de recogida en la acera. Y recibirán su kit para hacer un reno. Espero les haya gustado la manualidad de hoy. Que tengan un buen día y espero verlos pronto. Hasta luego.